Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más de un revisado de una casa minecraftiana Y por fin, este, hace mucho que no traía revisados de casas minecraftianas y tal Bueno, en este caso sería una casa que se llama, este, Mansión Moderna Número 2 Creo que se llama así, eh Bueno, igual me la estoy jugando, a ver Ay Dios, me acabo de descargar y ya se me olvidó el nombre Minecraft Saves Ah, pero se llama casa aquí, ¿verdad? Ay Dios, voy a ver las descargas Modern Mansión Ah no, no, entonces es una mansión moderna solo Este, bueno, igual creo que en el foro se llama Mansión Moderna 2 Así que, no tengo ni idea Bueno, entonces aquí apareceríamos justo en un mundo sobre plano como casi siempre Este, aquí tendríamos pues decoración Hojas de roble Y me gusta más las hojas de, este, de abeto y tal, pero bueno O de abedú Eh, aquí tenemos dientes de león No me gusta esto de que a veces lo cambia así como de lugar Porque, pues así no es simétrico, pero bueno Este es para mantener, pues así como una diferencia y tal Tendríamos, Dios Aquí no tendríamos a Dios, ¿sabes? Este, aquí tendremos esto, solo como esto Y después solo como esto Ok, ok Pongo esto por aquí, esto por aquí Y esto por acá Unos cultivos que también se ven muy bien con los cheaters Porque tienen un movimiento bastante genial Por aquí, esta es una cancha, creo que es de tenis Sí, solo que nunca la he visto con esto O sea, la he visto con líneas o con tararañas Aquí vienen las cosas, por ejemplo, vienen aquí Y tal Y ya llevo de aquel lado Ya vienen este otro tipo Y tal Y así Y bueno A ver, ¿qué más tendríamos? Este, la iluminación no es mucha que digamos O sea, si me pongo esto de noche Es una iluminación tenue Pero bueno Igual la verdad mola Esa que ese árbol no la había visto Acabo de ver ahorita Esa es una tipo fuente Además que tiene medio un árbol Eso mola bastante Aquí debajo que hay Nada, solo tierra Esto no sé exactamente qué es Yo creo que es así Un tipo como mueñe Mueñe, eh Mueñe, muelle Este, donde tú puedes tirar No sé Una Caña para pescar A ver si Consigues algo No, creo que es muy poca Profundidad Ahí sí Ok Ahora, ¿qué más? Sí, sí, sí La casa del árbol Llego por ahí Esto no lo había visto Cuando estaba revisando Pero qué bueno Porque así es como Un rizado sorpresa Y en la casa del árbol Que tengo Nada importante Solo dos cofres Aquí para guardar cosas Y después vienes de aquí Te acuestas Y te pones a ver Ese por el lado Que se ageneró justo Al lado de la casa Y eso Este No sé si alguien explotó ahí Y tu casa y tal Y la fuente Bueno, es que esto La verdad Es así como te quedas aquí Sentado Bien, bien, bien Por aquí O sea, esta casa del árbol Está la verdad Bastante simple Pero Pero me gusta Tendríamos una de estas Bueno, esto se asemeja Así como una mesa Tú te puedes sentar a comer Y esta es la O sea, esto te cubre Prácticamente Esto es el Una sombrilla y tal Aquí una piscina A ver Tengo que tirarme bien Ya vengo aquí No, es que tenía que saltar A ver, a ver, a ver A ver Ok, ok, ok Vengo Y no sé por qué Se acaba de poner así Pero bueno Sigo con esto Sigo con esto Este Y aquí esto es lo que alimenta Esto sería como Un jacuzzi Puede ser O sea, está separado De la piscina Bien Y ahora En la entrada de la casa Bueno, aquí No, pero esa no es la entrada Esa no es la entrada La entrada está por acá Y aquí entro Aquí abajo Es que En vez de lana Yo hubiera puesto Algo tal que así A ver Algo tal que así Después Algo tal que Así Para que eso se hubiera iluminado Para que inventé Y tal Por ejemplo Esto si lo pongo de noche Ahí se ve iluminación Y en las otras zonas no Pero bueno ¿Quién soy yo para juzzi? Vengo por acá Pues veo que está Revisando esto Este No sé por qué Pero siempre que estoy revisando Un mapa nuevo Los cuadros que Que tienen ellos Se quitan O sea Los que Crean el mapa y tal Aquí detrás Debería haber también iluminación Para que se vea bien No sé Sonidas Minecraft Ya más Hay que ver Todos los cuadros Sonidas Sonidas остados Porque Suas Jesucristo Estás Ok ya volví, lo que pasa es que justo detrás de este, justo detrás de mi cuarto, o sea pasando por mi cuarto, está el cuarto de lavado, este donde está pues la lavadora y tal, digo obviamente, entonces a veces pues tiene que pasar alguien por aquí y pues estorba y molesta, este bien, seguía poniendo esto, quité la iluminación porque es que a ver que se ve bien pero que así no es la casa, así que yo la tengo que mostrar tal como es y quizás le haga algunos revisados de cómo me gustaría o cómo lo hubiera hecho yo pero de todas maneras la casa tiene que ser intacta, esto exactamente no sé qué quiere hacer mejor que es porque esto es así como uno de esos aspersores de toda la vida pero después aquí también tendríamos una cama así que no tengo una idea, esto es un cuarto y me gusta esto porque es así como para relajación y tal y además esto se ve muy bien porque así es como un degradado en el, en el tamaño y tal y aquí vendríamos y aquí tendríamos un cuarto de baño, lo que pasa es que no tiene mucha iluminación, a ver si todo esto estorba arriba, no, no estorba en nada, entonces no sé por qué no le pone iluminación el tipo pero bueno, pongo esto y aquí tendríamos pues para pegarnos un baño y para pegarnos una ducha, es un baño variado y tal, tendríamos el retrete que uno se sube y después hace sus necesidades y quita un bloque, no sé cuál quité, 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 dios, no sé qué quité, después le baja y tal, no, pues aquí tendríamos, ah eso lo puse, y aquí tendríamos para lavarme las manos, una maceta, esto no sé qué había aquí pero ya no hay, voy a salir a ver qué más hay por acá, todo esto, por cierto un tipo, déjenme acomodo el micro, un tipo me estaba diciendo que si porque siempre en mis revisados de este de casas minecraftianas o de mapas minecraftianas en los que eran este un super plano, que si porque decía que que era algo inútil porque realmente o sea uno puede tomar la idea y este ponerlo en un mundo normal, lo sé, lo sé, lo sé, no soy estúpido, sé que que las personas pues hacen esto del mundo super plano y después uno o sea prácticamente toma ese diseño y después lo pone en un mundo en supervivencia y tal, este además que bueno esta casa sí es cara pero las otras casas que he revisado realmente no son tan caras, o sea no tienen bloques de cuarzo así que si se pueden hacer en supervivencia, este y lo sé estoy totalmente consciente de eso, o sea que crees que soy estúpido o que relájate, relájate, lo que pasa es que yo digo que se me hace más fácil que alguien sale a ahorrar el trabajo a otra persona y que ya lo pongan en un mundo de supervivencia, este en un mundo normal, no en un mundo super plano y tal, pero bueno igual también es que uno tiene que trabajar y este no sé por qué te descontrolas tanto, relájate, bien este aquí tendríamos una cuarto, esta parece la cocina, aquí para preparar bebidas y tal, y aquí la nevera, en serio solo hay esto arriba, a ver, voy a quitar esto, solo por aquí, sí pues parece que sí, bien pues prácticamente esto sería todo, les voy a dejar en la descripción el link de la descarga como siempre y también el link al foro para que lo puntúen y pues le den fama al creador que no me acuerdo como se llama, bien prácticamente eso sería todo y nos vemos en el siguiente gameplay revisado o noticia, hasta la próxima, adiós